Y nosotros somos los cantores de Chipuco Toca pues Cácalo pa' que conozca al papá Digo, 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 eso no es un gallo, una gallina Toca pues Échale el maíz pa' que te cante Tú tienes flema, vos tienes flema Se acabó, 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 se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó назononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Llegué el tío, ¿dónde está el ron? Pa' que descarre la flema Soy Papá Noel Tome jarabe de tortugo con ron Eso es bendito Ese no es Papá Noel, que mata pirata Se acabó, se acabó, se acabó ya el ron Se acabó, se acabó, se acabó ya el ron Se acabó, se acabó, se acabó ya el ron Se acabó, se acabó, se acabó ya el ron